¿Qué es la relación de las relaciones sociales y culturales? ¿Qué es la relación de las relaciones político-militares durante toda esta época de la independencia? Por eso mismo quisimos proponer una exposición en la cual habláramos de los dos personajes más reconocidos de la política nacional durante estos primeros años. En la exposición del afecto a la discordia hablaremos sobre cómo Bolívar y Santander, dos personajes que son reconocidos por haber marcado cuál era el futuro y el presente de la política nacional, tuvieron una relación que diogaba todo el tiempo entre lo político, lo personal y sin duda entre lo emocional. El primer capítulo de esta exposición habla sobre la base de una amistad, la base de una amistad que podría llegar a remontarse incluso a la batalla de Cúcuta, cuando un ejército comandado por Bolívar llegó a Cúcuta para poder llegar a sacar de allá a los españoles, mientras que otro ejército, en el cual estaba Santander como uno de los soldados, también llegó a apoyar a este ejército. Estas diferentes maneras en las cuales se pudieron llegar a encontrar sin duda no trascendieron más allá de un mero encuentro. Fue solamente un encuentro, digamoslo así, ocasional, en el cual realmente no pasó a mayor cosa. El encuentro más significativo llegó a pasar hacia 1817, cuando Santander y Bolívar se volvieron a unir, pero ahora porque el proceso de restauración monárquica ya había avanzado por todo lo que era la nueva Granada, y Santander se había debatido entre dos soluciones, bajar por Pasto para poder llegar a escapar de los españoles o irse por los llanos y unirse al ejército de Bolívar. Finalmente, Santander decidió unirse al ejército de Bolívar y un ejército que sin duda estaba comandado por una de las personas que tenía una relación de mando más importante desde esta época, era una persona que no solamente sabía liderar, sino que sabía comandar un ejército que en este momento estaba en serias ventajas. Al mismo tiempo, Santander respondió a esa comandancia con una diligencia absoluta. Cada una de las labores que Bolívar le decía que hiciera, él la hacía e incluso defendía a su comandante. Cabe notar que esta época es una época de tensiones que se escapan de lo militar y llegan incluso a lo político y a lo personal. Pensar que Bolívar es la única persona que en este momento está liderando, pues sería falso. Hay otras personas que también están en este momento queriendo llevarse todo el protagonismo de la época y que también intentan generar tensiones entre las diferentes facciones para que de esa manera ellos puedan llegar a surgir. Sin embargo, Santander se mantuvo fiel a Bolívar y se mantuvo fiel a Bolívar también por la forma en como Bolívar lideraba los ejércitos. Pero una de las formas en las cuales ellos llegaron a hacerse muchísimo más cercanos fue sin duda su participación conjunta en la Batalla de Boyacá. La Batalla de Boyacá fue fundamental para que nosotros pudiéramos llegar a conseguir la independencia como país, pero también fue fundamental para su relación de amistad. El ejército comandado por Bolívar tenía dos alternativas. Una de ellas era avanzar por el norte de Venezuela con el fin de llegar desde ahí hasta la Nueva Granada. Pero Santander tuvo una idea que se consideraba contraintuitiva, que era avanzar por los llanos y desde los llanos llegar ahí y enfrentar a los españoles. Esta idea no solamente era contraintuitiva, sino que fue exitosísima. Y fue exitosa porque los españoles no se lo esperaban. Y como no se lo esperaban, pudieron llegar a sorprenderlos y gracias a ello, ganar. El éxito de esta empresa militar permitió que Bolívar reconociera en Santander no solo una persona diligente, sino una persona que tenía una sagacidad e inteligencia militar que era completamente útil para los fines de la República. Durante los años siguientes, Bolívar se encargó de todo el ámbito militar. El ámbito militar que sin duda todavía estaba pendiente de resolver en sectores como el norte de Colombia, en sectores como el occidente de Venezuela y en el sur de Colombia. Todavía estaban pendientes de liberar Cartagena, estaba pendiente de liberar Santa Marta, estaba pendiente de liberar Maracaibo, pero también estaba pendiente de liberar Pasto, también estaba pendiente de liberar Ecuador, Perú y la provincia de Charcas, que era como se conocía en ese momento a Bolivia. Por eso mismo era necesario disociar las iniciativas por una parte de carácter militar, que habría de liberar Bolívar, y por otra parte de carácter político, que habría de liberar Santander. Santander se quedó en Bogotá intentando organizar la República, intentando administrar los recursos de la República, con el fin de que la Nueva Granada no fuera solamente un proyecto militar que se cayera cuando España volviera a atacar, como pasó en los primeros años de la Primera República, sino que fuera una República fuerte, que fuera una República que pudiera llegar a poder llegar a ser una respuesta política y militar fuerte en este momento. Era la constitución de una nación. Esto, sin duda, podríamos llegar a pensar que generó algún tipo de afianzamiento de la amistad entre Bolívar y Santander, lo cual es verdad. Pero también llegó a generar tensiones. Bolívar, mientras que estaba avanzando por el sur, le pedía permanentemente a Santander que hiciera una inversión de recursos a las campañas del sur para que de esa manera pudieran llegar a responder efectivamente a la amenaza realista. Sin embargo, Santander, a pesar de que lo pasó hacia el Congreso y de que pasó esa solicitud al Congreso varias veces, pues la solicitud era rechazada porque en ese momento la liquidez no era la suficiente para poder llegar a responder a los requerimientos que hacía Bolívar. Este tipo de cosas, sin duda, generaban tensiones. Imagínense ustedes, si ustedes están avanzando con un ejército intentando liberar al continente de los españoles y no pueden llegar a tener los recursos necesarios de uno de los países que se encuentran en este momento independiente. Pues podríamos llegar a pensar que este fue uno de los puntos de ruptura. Sin embargo, uno de los puntos de ruptura que yo considero que son más significativos fue la promulgación de la Carta Constitucional de Perú y la Carta Constitucional de Bolivia. Estos dos países, liberados por Bolívar a mediados de 1820, tuvieron una Carta Constitucional en la cual se declaraba que Bolívar iba a ser el presidente vitalicio de estas dos naciones. El presidente vitalicio era una figura que, sin duda, generaba algunas dudas dentro de las élites políticas de cada uno de los países. No solamente en Perú y en Bolivia, sino también en Ecuador, en Nueva Granada, en Venezuela. Y generaba dudas porque la idea de un presidente vitalicio, una persona que ejerciera el poder ejecutivo, una persona que fuera el mandatario desde que lo asumiera hasta su muerte, generaba un recordatorio de un fenómeno que había acabado de dejarse atrás y que quería dejarse atrás, la monarquía. El rey era la persona que gobernaba y gobernaba solo y gobernaba con plenas facultades hasta el último momento de su vida, hasta su muerte. Y esto era una idea que, sin duda, las élites neogranadinas, las élites venezolanas y las élites ecuatorianas empezaron a pensar que era lo que quería replicar Bolívar desde un punto de vista parcialmente democrático. Esto generó tensiones entre ellos dos a razón de que Santander era una persona de carácter mucho más civilista, mientras que Bolívar era de carácter mucho más militarista. En ese sentido, podemos llegar a encontrar que los primeros roces son cuando Santander le exige a Bolívar que se restrinja la Carta Constitucional que firmaron unos años antes, en Cúcuta, en 1821, y que, por favor, no se saliera de las posibilidades democráticas que su ejercicio le determinaban. Por ese mismo tipo de razones es que podríamos llegar a encontrar cartas en las cuales Santander le pide una y otra y otra y otra vez que, por favor, no se distancie de la política y del país que tanto intentan construir. Bolívar le dejó de responder cartas. Y Bolívar le dejó de responder cartas en parte porque consideraba que estas élites políticas en la Nueva Granada y en Venezuela estaban en contra de un control administrativo que permitiera la consolidación de un país. La consolidación del país en este momento era fundamental y Bolívar consideraba que la única manera de poder llegar a responder a la amenaza realista era por medio de un control fuerte que se diera desde el centro. La idea de él era la de un país enorme, un país que uniera a todas las naciones bolivarianas y un país que estuviera controlado desde el centro o por lo menos desde una sola ciudad. Por este mismo tipo de cosas es que nosotros podríamos encontrar que tenían distintas formas de ver la república. Una forma federalista, una forma centralista, unas relaciones de Estado-Iglesia distintas, unas relaciones incluso de pensarse las divisiones administrativas y a futuro de la nación que discrepaban. Cuando Bolívar terminó toda la campaña en Bolivia y en Perú decidió emprender su viaje hacia el sur del país, hacia el sur de la Nueva Granada. Y desde que emprendió el viaje empezó a dar órdenes para que se convocara una asamblea constituyente en la ciudad de Ocaña que permitiera reescribir una carta constitucional. Una carta constitucional que al parecer le iba a dar las mismas prerrogativas políticas que tenía ya en Bolivia y en Perú. Es decir, que tuviera la presidencia vitalicia. Esto generó alarmas en todos los países liderados por Santander, liderados por todas las élites políticas de Ecuador, de Nueva Granada, de Venezuela. Y por lo menos usted puede llegar a encontrar que en esta época hay insurrecciones en Ecuador, por ejemplo, subelevaciones muy fuertes en las cuales responden a Bolívar de una manera completamente distinta como si fuera un enemigo incluso. Podríamos llegar a encontrar también que en Venezuela hay unos intentos separatistas en un movimiento político que se conoció como la Cosiata. Y en la Nueva Granada podemos encontrar que incluso hay un intento de homicidio al libertador en el episodio que nosotros conocemos en este momento como la Constitución Septembrina. Todo este tipo de cosas y todo este tipo de sucesos nos demuestran que hay un malestar generalizado en las élites políticas. Sin embargo, Bolívar, en lugar de responder a este malestar e intentar llegar a un consenso entre las diferentes élites políticas, su solución fue utilizar este tipo de cosas para depurar aquellos adversarios políticos. De estos años es que nosotros podemos llegar a encontrar que muchos líderes políticos son declarados al exilio como por ejemplo es el caso de Santander. Pero también otros líderes políticos que eran amenazantes como por ejemplo José Prudencio Padilla fueron declarados a la pena de muerte. Hay una cosa fundamental acá y es que Padilla por ejemplo se dice que él hizo parte de la conspiración Centembrina pero el asunto era que incluso en esa época él estaba en la cárcel por lo cual su participación en la conspiración Centembrina incluso puede llegar a estar en duda. Todo este tipo de cosas demuestran como las relaciones políticas sin duda están estrechamente ligadas con las relaciones emocionales, con las relaciones personales. Es un momento en el cual los diferentes líderes políticos quieren emprender un proyecto político completamente calcado de lo que ellos imaginan que debe ser un país y que se enfrenta sin duda también a liderazgos políticos regionales. Esto es uno de los sectores que nosotros vemos la intersección entre emociones entre política y entre relaciones personales. Todo esto ustedes pueden llegar a encontrarlo en la exposición temporal del afecto a la discordia la cual intenta hacer un acercamiento a Santander y a Bolívar como humanos como políticos como militares pero sin duda también como amigos que luego se tornaron enemigos. Los invitamos a visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!